Estamos iniciando con el alcantarillado pluvial. Gracias a estas inversiones, por más de 2.900 millones de pesos, se podrán beneficiar más de 30.000 personas. Alcalde, cuéntenos el alcance de este proyecto. Muchísimo agradecido a nombre de toda nuestra comunidad laboyana. Este proyecto, que por supuesto llega en un momento muy especial, que todos los colombianos sabemos, en un gran desafío para la reactivación económica, nos va a permitir también generar oportunidades de trabajo para nuestra gente. Pero de manera especial llega a un sitio que para nosotros, los laboyanos, requiere y reviste gran importancia. El sector de la Comuna 1, nuestra población más vulnerable. Y tiene un gran impacto especial. Primero porque resuelve un problema histórico de cerca de 6 barrios, más de 30.000 personas que se van a beneficiar. Pero que además comprende los barrios que bordean el complejo deportivo más importante de nuestro municipio, que es la Vido Olímpica. De tal manera que al resolver con este proyecto, nosotros vamos a poder avanzar en las obras que hacen falta para poder poner al servicio de los laboyanos el complejo deportivo. Así que a nombre de los deportistas, a nombre de todos los residentes del barrio Calamo, a nombre de las 30.000 personas que van a ser beneficiadas en estos 8 barrios. A nombre de todos los laboyanos, ministro, muchas gracias.